Hola Peque, hoy veremos el tema tentación de Jesús. El diablo intentó tentar a Jesús en repetidas ocasiones. Jesús se encontraba en el desierto y después de no haber comido nada por 40 días y 40 noches, tuvo hambre y esa fue la primera tentación. El diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús resistió la tentación y dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego se encontró Jesús en la parte más alta del templo y ocurrió la segunda tentación. El diablo le dijo, si eres hijo de Dios, aviéntate. Jesús resistió y le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Luego Jesús se encontró en lo más alto de una montaña y el diablo le dijo, todo esto te daré si te postras ante mí y me adoras. Jesús resistió y le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Tentación es cuando se presenta la posibilidad de realizar una acción regularmente agradable, pero muy probablemente dañina a corto y largo plazo. A ti Peque, a diario se te presentan situaciones tentadoras, por ejemplo, agarrar el dinero de tus papis, quedarte despierto hasta tarde jugando en el celular o ganar el juego haciendo trampa. No cedas ante las tentaciones. Recuerda que tú eres un niño de Dios y por lo tanto debes resistir las tentaciones como Jesús resistió en todo momento. Nos vemos mañana Peque amigos.